...de Colombia, aquí comienza... ...orientación, la tribuna de la patria... ...orientación, la tribuna de la patria por la grandeza de Colombia... ...ay, la sensación con el tema de Bogotá es que el despelote es total... ...el alcalde se va, el alcalde nuevo llega, el nuevo se va... ...le nombran alcaldesa, la alcaldesa se va, dura dos días y llega el alcalde titular de nuevo... ...la sensación es que estamos interpretando a la perfección a la sonora matancera... ...cuando dice que Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé... ...qué falta de respeto con Bogotá, qué falta de seriedad... ...qué manoseo jurídico al que estamos expuestos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad... ...y surgen muchas preguntas como por ejemplo... ...quién manda aquí, qué va a pasar con la revocatoria, vuelve... ...hay o no hay elecciones atípicas... ...qué va a pasar con la señora Maldonado, puede volver a su puesto... ...creo que no... ...y si otra instancia tumba lo actuado por el Tribunal Superior de Bogotá... ...entonces otra vez Petro, para afuera, para la calle... ...y si vuelve a salir Petro, ¿a quién encargan a Rafael Pardo o a la señora Maldonado? ¿Qué tanto daño le hace esta desinstitucionalización a la capital? ¿Y si Petro sale ganando y se queda? ¿Por ese mismo hueco se pueden meter otros gobernantes para recuperar sus dignidades? Cada mañana los bogotanos nos levantamos preguntando... ...¿quién es el alcalde de Bogotá hoy? Pero como si fuera poco, el registrador ha tenido cuatro veces la lista de la revocatoria preparada... ...y dos veces lista la elección atípica... ...hoy por ejemplo, si hubiera elección atípica, Bogotá no tiene candidato... ...no hay inscritos, no hay convocatoria, no hay nada... ...en definitiva, jajai... ...jajai, jajai... ...aquí del carajo, el banda, aquí, aquí, vámonos, vino a tocar y nos... ...aquí a la catalina, el polo de la pila, la humana es impermanente...